sino hablamos de electrodomésticos, podemos hablar de productos del agro, podemos hablar de todo el sistema de batería, repuesto, accesorio y pieza para vehículos, porque es un país que verdaderamente todo cuesta muy barato en comparación con otro país. A pocos kilómetros donde nos encontramos, evidentemente en la línea fronteriza entre la República Bolivariana de Venezuela y la vecina República de Colombia, se vive la mezcla, por un lado, y la confrontación directa de dos modelos económicos. Un modelo que está en construcción, que es el modelo socialista que impulsamos en Venezuela, en el que creemos y que obviamente viene atendiendo las grandes demandas y las grandes necesidades del pueblo venezolano. Y del otro lado, a pocos metros, el modelo capitalista, neoliberal, salvaje, del cual hemos hablado muchas veces y que conocemos ampliamente desde la llegada a gobierno de nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías. También tenemos que hablar de algunas personas, grupos, que evaluando diferentes variables que presenta el problema, cómo es alguna diferencia de precios, se busca de una forma, si se quiere, apátrida, sacar algunos productos para obtener un dinero a cambio. Eso también implica una falta de identidad nacional, como también de grupos que, le repito, lo que quieren es crear un caos. En el Estado Táchira no hay lo que se llama acaparamiento de productos, porque el que acapara productos en el Táchira, los almas se les pierden. Pues aquí sí, si algo ha pensado bien el delincuente, el que me da el condado de extracción, es sacarlo del país, o sea, aquí no hay productos parados, lo montan en gandolas, lo montan en cava, en camiones y lo tratan de sacar inmediatamente hacia Colombia. Pero no solamente es el tema de la alimentación, es el tema del combustible. Estamos, digamos, frente a frente, el combustible más barato del mundo entero, frente al tercer combustible más caro del mundo entero. Y eso genera, por supuesto, unos desequilibrios allí, en la zona de frontera, que afectan, por supuesto, a la población de ambos lados. El problema de la gasolina es muy grave para nosotros, un problema grande y grave. Un tanque de combustible que se lo llena en Venezuela en siete bolívares. Ese mismo tanque cuesta en Colombia dos mil cien bolívares. ¿Quién puede luchar contra eso, no? La tensión es muy fuerte. Como bien lo mencionaba, es una guerra económica porque inciden algunos factores que tienen que ver con grupos que están induciendo a crear unas condiciones adversas a la política de nuestro gobierno nacional revolucionario. ¿En qué sentido? De que solamente la omisión de algunos grupos económicos, para no enmarcarlos a todos, que solamente no tener los controles desde el punto de vista de su estructura económica, nos afecta a todos. Por ejemplo, la escasez de algunos productos provocadas por estos actores económicos, el encarecimiento exagerado y sin ningún tipo de razón económica o lógica de dichos productos, la fuga de productos que deberían quedarse en el territorio venezolano, que deberían quedarse aquí en el estado Táchira, y que pasan a través de lo que conocemos como el contrabando de extracción de manera directa hacia la vecina República de Colombia y que efectivamente se convierte en todo ese, digamos, caldo de cultivo para la afectación que ha tenido nuestra población y que, bueno, vivimos todos los que diariamente tratamos de conseguir algunos productos de primera necesidad y o no los conseguimos o los conseguimos a un precio que no es el precio regulado, el precio justo, el precio correcto. Las mafias empresariales y los capos del contrabando de extracción le roban al país miles de toneladas de productos y alimentos subsidiados para el pueblo venezolano y más de 1.400 millones de dólares al año en la venta ilegal de gasolina. La guerra económica es una realidad que golpea al pueblo e intenta desestabilizar al gobierno bolivariano. ¿Qué mecanismos de acción se han generado aquí en el estado entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el gobierno nacional, el gobierno regional y el poder popular para tratar de afrontar este proceso de guerra económica? Bueno, nosotros hemos venido desde hace algunos meses haciendo grandes esfuerzos, en conjunto, por supuesto, con las autoridades nacionales, el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, el gobierno regional del gobernador Vilma Mora y los consejos comunales, salas de batalla social, el pueblo organizado y consciente en términos generales para tratar de golpear los factores que en el marco de la guerra económica que sabemos la derecha nacional e internacional tiene hoy en contra del pueblo venezolano. Efectivamente, en las últimas semanas, esta realidad ha venido minimizándose en el estado Táchira por, digamos, consecuencia de las políticas acertadas que se han implementado para corregir varias cosas. Uno, el tema de la especulación, el trabajo conjunto entre el SADA, el INDEPAVIS y, por supuesto, que el poder popular, los comités que se han creado en distintas comunidades del estado, en los municipios de nuestro estado Táchira. En ese acompañamiento nos ha ido muy bien, se nos acercan consejos comunales, se nos acercan grupos organizados, gremios, se nos acercan empresarios, se nos acercan industriales, artesanos, campesinos, se nos acerca decirles nosotros vamos a defender lo nuestro, nosotros vamos a defender los campesinos, nuestros insumos, nuestros fertilizantes, nuestros herbicidas, nuestras semillas, no vamos a permitir que sea para Colombia. Entonces, ya empezó como una especie de arraigo a lo bueno, arraigo a la soberanía. La denuncia oportuna que las comunidades hacen a los organismos competentes y la acción de los organismos competentes para tratar de corregir de manera inmediata esta situación. Efectivamente, no hemos todavía ganado esa batalla, pero la estamos ganando. ¿Qué mecanismos se han generado entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Poder Popular para atacar el flagelo que genera el contrabando? Repetimos, dentro de esa guerra económica que a nivel nacional ha denunciado el presidente Nicolás Maduro. Es sumamente fundamental, fundamental. Los consejos comunales, bien, cuando las primeras, nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías, nos hablaba de las comunas y quizás en ese momento no entendíamos, no podíamos interpretar su misión, porque fue un adelantado, es un adelantado, de lo que quería el manifestar, no lo que implica las comunas. Toda la organización hasta el mínimo nivel, hoy ya organizadas, ya con un apoyo de nuestro gobierno regional, es una herramienta sumamente importante, incluso para organizar la distribución de los alimentos, de donde hay fallas, eso ha sido fundamental. En el nuevo pensamiento militar, la doctrina militar que nuestro comandante supremo siempre con esa visión de estadista nos hablaba, estaba lo de la integración, pueblo-fuerza armada, un binomio, un binomio indisoluble, que lo aplicamos en estas tareas, que si bien lo podemos aplicar a la hora de un conflicto, también lo aplicamos en un conflicto interno. Entonces, hoy estamos de la mano de las comunas en función de la organización de los consejos comunales para también dar respuesta a este problema. Así es, es la verdadera fusión, la verdadera amalgama, pueblo-fuerza armada. El binomio perfecto que siempre nuestro comandante supremo visionó de este nuevo pensamiento militar, de esta nueva doctrina militar, pero enlazado a otro pueblo. Pero no una separación, otro hora pasado, de que la Fuerza Armada era parte y la organización, por decirlo, Ciudadanos, era un otro mundo. Somos ciudadanos, somos ciudadanos con carrera militar, pero somos pueblos en armas. Cada uno de estos espacios de guerra que ellos han definido, nosotros le hemos caído encima. Para garantizarle, por ejemplo, a nivel económico, al pueblo venezolano, el abastecimiento para su seguridad alimentaria de ustedes y su familia. A través de mil planes que tenemos, Mercal Casa por Casa que lancé el sábado, afinando, afinando, pero yo llamo al pueblo, a la mayor conciencia, a la mayor disciplina, a la mayor entrega en esta lucha.